Shalom Dice la Torah que de aquí se aprende que no podemos comer el nervio ciático de los animales y de aquí se desprenden más adelante el resto de las normas dietéticas de Israel, el menú de los judíos que tan importante es en nuestras cocinas y tan cuidadosamente procuramos atender a todas sus instrucciones para que el alimento además de muy sabroso sea también apto, kasher, kasher significa apto Pero ¿por qué debe aprenderse todo esto del resultado de la lucha de Yaacov con el ángel? ¿No podríamos haberlo aprendido de otro modo? Pues resulta que esto es precisamente saber convertir una crisis en un nuevo reto, aprender a superarnos a nosotros mismos a partir de un tropezón Si Yaacov no sube guardarse del ángel, del ataque del ángel, deberá reforzar su cuerpo físico con una ayuda espiritual Esta ayuda será el alimento kasher que no solamente le dará fuerzas físicas sino también espirituales Le pondrá al mismo nivel que el ángel o incluso más arriba Shalom 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 Gracias.